Rodríguez, un jugador, como decía, con mucha experiencia. Se viene un partido muy importante, Paul. Bienvenido a Batiún. Bueno, solo a toda la gente de Batiún, ¿no? Sí, se viene un partido muy complicado con Boyce en condición de visita. Sabemos lo que significa el Boyce, ¿no? Como constitución, como equipo de tradición, lo que despierta allá en el Callao. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a hacer las cosas que venimos haciendo cada vez que salimos a jugar afuera. Si no podemos traer los tres puntos, al menos traer uno. Y con esa consigna nos vamos el día sábado. Claro, por supuesto que sí. Hasta el momento, ¿cómo calificas tú la campaña del Esportivo Huracán invicto hasta la fecha? Por lo que se ve en la tabla, bueno, diríamos que las cosas están yendo muy bien, ¿no? De repente, la gente que va al estadio no sale muy contenta, de repente, por lesionar el equipo en sí. Pero los resultados nos están hablando, eso es lo importante. Eso es lo que nos motiva a nosotros, nos da un plus para salir a jugar cada partido en la siguiente semana, ¿no? Y, como digo, de repente no estamos agregando mucho, pero eso lo vamos a corregir en el transcurso del campeonato. Recién empezó, recién vamos a cuatro fechas, así que yo creo que un par de fechas más el equipo va a tener la forma de juego que quiere el profesor todavía, ¿no? Bueno, uno de tus compañeros decía, no hemos tenido partidos de práctica con el equipo, digamos, antes del campeonato. Y creo que paulatinamente nos estamos acoplando. ¿Tú crees eso? Sí, sí, yo creo que es lo más real, ¿no? Porque esto, entrenamos desde a partir de la última semana de febrero prácticamente y no tuvimos ningún rival como para sacar conclusiones, ¿no? El profesor, ¿no? Y para agarrar ritmo futbolístico. Recién hicimos una semana antes del campeonato con un equipo que prácticamente vino a patear, a ensuciar el partido y no nos sirvió de mucho a nosotros, ¿no? Entonces, los partidos de práctica se podría decir que lo estamos haciendo durante el campeonato, fecha a fecha, y eso nos está ayudando a nosotros a acoplarnos y a poco a poco a llegar a la forma de juego que quiere el profesor. Porque lo que nosotros hacemos de repente de lunes a viernes no lo aplamamos bien el fin de semana, ¿no? Entonces nos está costando mucho, eso tenemos que corregirlo y empezó con cuatro fechas, así que tenemos tiempo para corregir todo esto, ¿no? Éxito, Paula. No, no, muchas gracias a usted y esperemos que traen un buen resultado el fin de semana para que la próxima semana que nos tenga que jugar el local, la gente nos siga apoyando en mayor cantidad, ¿no? Que nos ayude un poco y que nos alienta de pitaz inicial hasta el final. Muchas gracias.